Yo que tengo apenas un mes haciendo esta dieta, les puedo asegurar que lo que es mi aumento de energía es un cambio bastante drástico y he notado bastante la diferencia y la calidad de sueño que estoy teniendo me ha ayudado bastante. Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien. Como pueden ver en el título, hoy vamos a hablar sobre la dieta keto y todos los beneficios que tiene para la psoriasis. Así que espero que les guste y los dejo con el video. ¿Cómo funciona la dieta cetogénica? Todo lo que son las reservas de glucógeno y la fuente principal de energía pasará a ser la quema de grasas en el hígado. Esta dieta se ha hecho muy popular porque las personas dejan de consumir lo que son los carbohidratos o básicamente consumen una cantidad diminuta. Y esto varía dependiendo de los hombres o mujeres y también de tu peso, tamaño y todo lo demás. Pero yo llevo un tiempo o llevo apenas un mes haciendo esta dieta y sí he podido notar que o he aprendido que hay alimentos que no consideraba yo que tuvieran carbohidratos y los tienen. Y básicamente la razón de muchas personas de hacer esta dieta es ya sea por condición física, por salud, por bajar de peso porque dicen que baja de peso muy rápido. Por lo que he leído y he notado las personas que tienen diabetes o que tienen resistencia a la insulina son los que mayormente hacen esta dieta. Ya que ustedes saben y si no lo saben además que el azúcar no solamente es que daña a las personas con diabetes sino que todo lo que son los carbohidratos, las harinas se convierten en azúcar. Así que obviamente esta dieta al ser súper baja en carbohidratos ayuda muchísimo a mejorar todos los síntomas de la diabetes, de la resistencia a la insulina y muchísimas cosas más. Así que ahora vamos a nombrar 10 beneficios que tiene esta dieta keto. Lo primero es reducción de la inflamación. Por supuesto que al limitar todo lo que son los carbohidratos, la dieta keto puede ayudar a reducir todo lo que es la inflamación del cuerpo y a su vez esto obviamente nos ayuda a reducir todos los síntomas de la psoriasis. Como número 2 tenemos lo que es la estabilización de los niveles de azúcar en la sangre. Al eliminar los picos de azúcar en sangre asociados con una dieta alta en carbohidratos, la dieta keto puede ayudar a estabilizar lo que son los niveles de glucosa en sangre y por supuesto esto nos va a beneficiar para la salud de nuestra piel. De hecho yo he estado buscando muchísimas recetas con respecto a la keto y demás y me he encontrado con muchos tiktoks de personas que tienen el parche que le colocan a las personas con diabetes para que les mida la glucosa y todo eso, no sé si lo han visto. Y hay unos videos muy buenos donde básicamente prueban diferentes alimentos para saber si la cantidad de carbohidratos que tienen les afecta o no en cuanto a la medición de la glucosa y todo eso. Como número 3 tenemos lo que es la promoción de la pérdida de peso. La dieta keto por supuesto puede ayudar a algunas personas a perder peso lo que por supuesto puede ayudar a reducir la carga sobre el sistema inmunológico y a mejorar a su vez los síntomas de la psoriasis. Obviamente que si nosotros estamos en una mejor condición física, si estamos en un peso adecuado, la psoriasis va a bajar bastante y sobre todo tiene que ver mucho con la alimentación. Entonces esta es una dieta que para nadie es un secreto que el azúcar hace daño y que por supuesto las harinas hacen daño. Así que definitivamente vas a notar una diferencia cuando empieces a hacer esta dieta en que tu psoriasis tal vez va a picar muchísimo menos y también obviamente evitando los alimentos que a nosotros también nos hacen daño. Así que por allí les dejo los videos que tengo con respecto a la alimentación de la psoriasis. Tenemos una dieta especial y todo eso por si quieren verla. Y esa dieta la pueden complementar eliminando todos los que son los carbohidratos o consumiendo lo menos posible haciendo la dieta keto. Pero también recuerden que la psoriasis no solamente tiene el factor de la alimentación sino muchísimos otros factores. Así que hay personas que sí ven cambios haciendo dieta pero también hay personas súper fitness que comen muy bien y sin embargo tienen psoriasis porque se debe a estrés o a otros factores. Como número 4 tenemos lo que es la reducción del estrés oxidativo. Al aumentar el consumo de grasas saludables y antioxidantes la dieta keto puede ayudarnos a reducir lo que es el estrés oxidativo del cuerpo lo que por supuesto va a beneficiarnos en la salud de la piel. Ustedes saben que el estrés es uno de los factores que también nos afecta bastante porque como les decía en el punto anterior podemos tener una buena salud física estar muy bien de peso, estar en el peso ideal y todo lo demás pero si estamos cargados de estrés vamos a tener psoriasis porque esas dos cosas van totalmente de la mano. Como número 5, mejora la sensibilidad a la insulina. La dieta keto puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina lo que por supuesto nos ayuda a controlar los desequilibrios hormonales que estos a su vez son los que provocan esos brotes fuertes de psoriasis. Por supuesto cuando algo anda mal con nuestro cuerpo la psoriasis se presenta de inmediato ya sea una enfermedad, un desequilibrio hormonal así que definitivamente controlar esto y mejorar esos niveles nos va a ayudar bastante a evitar todos los que son los brotes y a que la psoriasis que ya tenemos no empeore o se vaya bajando. Como número 6 tenemos lo que es el aumento de la energía. Muchas personas experimentan un aumento de energía y una mayor claridad mental en la dieta keto lo que puede mejorar por supuesto la calidad de vida general y la capacidad para lidiar con los síntomas de la psoriasis y yo que tengo apenas un mes haciendo esta dieta les puedo asegurar que lo que es mi aumento de energía es un cambio bastante drástico. A mí me pasaba mucho que siempre que ya tocaba la hora de almuerzo o después de que almorzaba enseguida me entraba un cansancio, un sueño o me daba incluso antes de comer o sea me sentaba en la mesa y Dios mío sentía que me iba a caer desmayada de un cansancio que me daba y de verdad que lo he notado tengo mucha más energía, duermo mucho menos en el día siempre en las tardes tenía como que acostarme un rato en la cama o hacer una pequeña siesta porque me sentía muy cansada o si no me hubiera levantado temprano o acostado tarde pero básicamente eso te lo generan los carbohidratos toda esa sensación y ya después de que he estado comiendo así que dejé los carbohidratos y todo eso de verdad que lo noto bastante tengo más energía para hacer las cosas, más actitud y no me canso que es lo mejor y otra cosa de las que me gusta es que por ejemplo me acuesto a las 12 y me levanto a las 7 de la mañana duermo 7 horas completas sin haberme levantado una sola vez y no estoy consumiendo nada adicional que si por ejemplo magnesio no estoy consumiendo nada para dormir simplemente haciendo la dieta y he notado bastante la diferencia y la calidad de sueño que estoy teniendo me ha ayudado bastante como número 7 entre los beneficios tenemos lo que es la reducción del riesgo de enfermedades asociadas la dieta keto puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades asociadas como la obesidad, la diabetes tipo 2 y por supuesto las enfermedades cardiovasculares que todo esto pueden empeorar lo que son los síntomas de la psoriasis hay varias enfermedades asociadas a lo que es la psoriasis como tal y por aquí les dejo ese video para que vayan a verlo detalladamente donde les hablo de cada una de ellas y qué es lo que asocia como tal y creo que es importante hacer esto porque cuando uno sufre de una enfermedad el médico debe decirte que hay la posibilidad de que puedas sufrir de otra lamentablemente es así hay enfermedades que están asociadas y que si tú no te cuidas puede que te dé la próxima por ejemplo yo sufro de tiroides y enseguida me dijeron si no te cuidas puedes sufrir de diabetes está en tu familia así que por eso también comencé a realizar esta dieta porque quiero evitarlo lo más posible sé que es un sufrimiento bastante grande tener un tipo de diabetes y estar controlando todo eso así que mejor más vale tarde que nunca como número 8 mejora la salud intestinal la dieta keto puede promover la salud intestinal al limitar el consumo de alimentos inflamatorios y fomentar el crecimiento de bacterias intestinales beneficiosas lo que puede mejorar la función inmunológica y reducir los brotes de psoriasis y la verdad es que puedo decir que yo siempre sufría de dolores de estómago constantemente y desde que estoy haciendo esta dieta primero no repito los alimentos que yo le llamo repetir como como reflujos que te dan cuando comes algo y enseguida como que te viene ese sabor de nuevo eso se me eliminó por completo no me volvió a pasar y eso fue en la primera semana que lo noté lo otro es que con esta dieta vas más al baño no hay estreñimiento y yo siempre sufría de eso desde que me detectaron lo que era la tiroides siempre sufría de estreñimiento siempre tenía que estar consumiendo pastillas para evitar eso y mantener una buena salud intestinal pero con esta dieta no me pasa con esta dieta vas regularmente al baño así que en ese caso si es totalmente cierto que mejora la salud intestinal por completo no he tenido más dolores de estómagos no me ha dado nada extraño y nada me cae mal los alimentos que yo pensaba que me hacían daño ya no lo hacen como número 9 tenemos lo que es la reducción de consumo de alimentos inflamatorios la dieta keto elimina muchos alimentos alimentos refinados y procesados que por supuesto desencadenan una inflamación en el cuerpo y esto lo que va a ayudarnos es a reducir todos los síntomas de la psoriasis por supuesto al eliminar lo que son el azúcar ayudas muchísimo a la psoriasis hay estudios que por ejemplo a personas que tienen cáncer u otro tipo de enfermedades donde les evitan por completo consumir azúcar porque esto lo que ayuda es que a esas enfermedades vayan avanzando y creciendo mucho más rápido y lo mismo pasa con las harinas ya les comenté antes que son productos que son inflamatorios alimentos de ese tipo y que al final el cuerpo los convierte en azúcar totalmente azúcar así que por supuesto reducir todo lo que son los carbohidratos estamos ayudando muchísimo a mejorar nuestros síntomas de la psoriasis y como número 10 tenemos lo que es la promoción de la cetosis la dieta keto induce un estado metabólico conocido como cetosis donde el cuerpo quema grasas como fuente de energía en lugar de carbohidratos ha sido sugerido que la cetosis puede tener efectos beneficiosos esto sobre la función inmunológica y la salud de la piel con psoriasis otra cosa que olvidé mencionar aquí entre los beneficios es que la dieta keto también va muchísimo de la mano con lo que son los ayunos intermitentes pero antes de llegar a los ayunos intermitentes es ideal que tú comiences a alimentarte mejor a preparar el cuerpo para ir adecuándolo a esos próximos ayunos intermitentes no es algo que puedas comenzar de una vez porque te va a ir fatal vas a recuperar todo el peso que ya perdiste porque lo que puede pasarte es un efecto rebote y recuperar todo el peso que ya perdiste entonces debes preparar muy bien tu cuerpo puedes ir haciendo esta dieta keto y ya luego con el tiempo ir aplicando lo que son los ayunos intermitentes las personas notan un mayor avance cuando hacen los ayunos intermitentes ya luego que el cuerpo está listo para eso y también ayuda muchísimo a bajar de peso y a reducir todo lo que son los síntomas de la psoriasis ya que tu cuerpo al no estar recibiendo el alimento por ejemplo la mañana cuando haces el ayuno lo que hace es que se consume sobre sí mismo así que para hablar más de los ayunos intermitentes busquen un video del Dr. Fran Suárez donde lo habla muy perfectamente y explica todo muy bien sobre cómo lo pueden realizar así que chicos hasta aquí el video espero que les haya gustado cuéntenme si ustedes han realizado esta dieta o si la están realizando qué tal les ha ido me gustaría leer sus comentarios si les gustó este video no se olviden de darle like y compartir para que siga creciendo esta familia también si no me siguen en mis redes sociales me pueden conseguir como Nebercarlina y si no se han suscrito a mi canal lo pueden hacer en el botoncito que está allí debajo muchísimas gracias por verme y recuerden que no veo video todos los domingos y chores toda la semana chao